¡Aquí nos vamos a ver qué dice! ¡Sadió vueltas! ¡Sadió el audense! ¡Aquí! ¡Rombo Tallerita! ¡Siguiente trabajo! ¡Siguiente trabajo! ¡A una mano! ¡A una mano! ¡Como lo recibe! ¡El público! ¡Como lo recibe! ¡A ese es el audense! ¡A ese es el audense! ¡Sí, señor! ¡Esta audense! ¡Esta es la audense! ¡Cosé Renato! ¡Olla y Ciencias! ¡Rombo Tallerita! ¡Siguiente trabajo! ¡Gracias! ¡Cajaco Federal! ¡Así combina! ¡Su jugada! ¡Keyker Sacks! ¡A poco la fiesta! ¡A poco la fiesta! ¡A que se vaya! ¡A que se vaya a los terceros! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!